Música Los voy a invitar a que visiten mi finca y les voy a mostrar lo que yo hago día a día. Música Mi día empieza, me voy para el Cacotán, miro las quemas orcas a inmaduras para la recolección, luego empiezo a quitar chuponcitos así para que le dé calorcito el injerto que tenemos ahí. Entonces le quitan todos estos chuponcitos así. Listo, de ahí ya paso a, como ya voy a otro árbol, entonces con esto, acá tengo agua con límpido y con esto desinfecto las tijeras. Música Aquí voy mirando que los árboles no tengan escoba de bruja, que no haya monilla, mirando los arbolitos que sembramos a ver cómo van, si no se me han muerto. Y voy a recoger el cacaito que tiene este arbolito, este ya está listo para coger. Me siento contenta mirando mis arbolitos así, ya con este tiempo tan bonito que nos está haciendo, gracias a Dios, porque en el verano pasado tuvimos una pérdida muy grave, sembramos dos hectáreas de cacao, y por falta de riego se nos murió todo el cacadito, y esa plata es una pérdida para mí, porque el crédito lo habíamos solicitado al Banco Agrario, y eso nos ha dado muy duro, pero con fe en Dios vamos a seguir adelante y este año aspiro montar el riego. Música Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, rurales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, no solo en comunidades rurales, sino también para la productividad económica en general, dada la amplia presencia de mujeres en la mano de obra agrícola en Colombia. El Ministerio de Agricultura, a través de sus entidades adscritas, trabajan en procesos de empoderamiento de las mujeres rurales. El objetivo es empoderar a las mujeres rurales para que puedan reclamar sus derechos a la tierra, y así impulsar la productividad, mejorando el crecimiento y aumentando las perspectivas de desarrollo para las generaciones actuales y futuras. Música Y esto es un trabajo pues de mucho amor para el campo, porque pues mi esposo me ha dicho que nos fuéramos para la ciudad y yo le digo que no, que el amor por el campo es lo más lindo, acá está el futuro de nuestros hijos, entonces debemos que sacarle mayor provecho a estos arbolitos. Música Con fe y voluntad y con amor al trabajo yo sé que vamos a lograrlo en seguir adelante. Queremos darles las gracias al Ministerio de Agricultura, a nuestro Ministro Irragorri, que muchísimas gracias por todos los programas que nos han dado, a la CCI por los proyectos que nos han apoyado, por los talleres, para nosotros ha sido de mucho provecho, muchísimas gracias, y bienvenidos cuando quieran volver a nuestra finca, acá los estaremos esperando, muchas gracias. Música 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 Música